Hoy ha vuelto a darme por pensar que el diablo vino a hablar Hoy mi alma no es tan calla En las calles de esta ciudad no te pares a buscar los secretos de las despedidas No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti No, 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 no pensarías que iba a marcharme con las manos vacías No, no, no me acostumbro a perder pero juego por placer Y es el juego el que me da la vida No me acostumbro a perder pero juego por placer Y es el juego si me da la vida Puede que me canse del alcohol, que esta noche salga el sol Pero quien lo necesita Nunca sopla el viento a favor Cuando se trata del amor Y pretendes ir de prisa No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti No, 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 no pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti No, 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 no me acostumbro a perder pero juego por placer Y es el juego el que me da la vida No me acostumbro a perder pero juego por placer Y es el juego si me da la vida Y es el juego si me da la vida Y es el juego si me da la vida No me acostumbro a perder pero juego por placer Y es el juego si me da la vida Manos vacías por ti Con las manos vacías por ti Con las manos vacías por ti Con las manos vacías por ti Gracias por ver el video